muy buena gente bienvenidos a nuevo video de DINPEDRO tu canal de videojuegos y estamos aquí hoy en operación wii u operación wii u al fin operación wii u nada tengo este capítulo preparado y otro ya vale tenemos este 3 operación wii u 3 y en breve tenemos operación wii u 4 vale que he decidido actualmente tengo en la colección 71 juegos ya vale me faltan 8 para cerrarla o sea me da bastante caña y ya lo veréis que he pillado bastante juegos bueno bastante he pillado un montón bueno aquí lo que os traigo en este operación wii u voy a traer unos 22 23 juegos que he pillado algunos han sido por ya lo veréis cazas que han habido en tienda segunda mano y en game todo eso y otras cazas que han habido pues en ebay y en wallapop y otras cazas que me ha hecho mi colega cristo no y nada todo este sin fin lo veremos aquí en este episodio vale en el cual lo que haremos hoy será que veremos un vídeo y si en ese vídeo sale en la caza paramos un momento ese vídeo y luego os la comento para que si no sea tan sea más a menos vídeo vale y al final de todo pues os comentaré los los que no salen en vídeo vale los que he cazado pues a través de ebay y de wallapop y tal os enseñaré un poco los precios os enseñaré cómo está el mercado del precio vale para que no pagáis más de lo que se tiene que pagar por juegos que últimamente están subiendo bastante vale digo que la potra está en wallapop ya lo haremos de esto más tranquilamente luego y nada simplemente que disfrutéis del vídeo y según juego no lo conocíais o no estáis muy seguro de pillarlo y tal pues bueno pero con este vídeo pues aquí tiene esas pequeñas dudas que tengáis vale nada no me lío más vamos ya con operación wii u dentro vídeo pues nada ahí detrás en la sal de gerona hay un game vamos para allá a ver si encontramos algo de huello y Bueno, pues nada, en el game este no había nada, de la posición que estoy por aquí todavía por Gerona, me han cortado de la de aquí, me voy a acercar a otro que hay, a ver si tenemos más suerte y podemos pillar alguna cosita de Wii U, ¿vale? Aquí habían cositas de PSP, de PS2, ¿vale? Pero ya las tenía, pero ya había alguna cosita. Y lástima ese Mario Party que he visto ahí de Wii U, que era la edición Serex, si no me lo hubiera pillado. Bueno, nada, vamos al otro game y a ver qué pasa. De Wii U la verdad que no había visto, no había nada interesante, había ese Mario Party, pero yo lo busco la edición normal, no quiero la Serex, ¿vale? Todos los juegos que tengo, pues la edición normal, una mañana tontería, pero los quiero que no sean Serex, ¿vale? Si no, pues lo hubiera pillado. Y no hubiera ido ahí con las manos vacías, ¿no? Porque al final me bajé sin necesitar haber pillado nada. Pero bueno, me desquité un poco el mono y hice un par de compras por Ebay, ahí, ¿vale? Uno fue este Dactyl Remastered. Dactyl Remastered es un plataforma 2D, protagonizado por Tío Girito. Nuestra misión, rescatar a todos sus sobrinos y de paso recuperar joyas y tesoros. Es un claro homenaje al juego clásico de NES, pero vitaminado. Si no lo pudiste disfrutar antaño, ahora es el momento. Échale una mano a Tío Girito. Un juego que me costó, por Ebay, 15 euros, ¿vale? Un juego que es exclusivo americano, no salió en Europa, ¿vale? Es un juego que es una revisión del NES, pero vitaminado y está muy guapo. Problema, bueno, espera, antes de nada deciros que veis el lomo, son blancos los lomos, no son como los de aquí. Este iba a ser puro coleccionismo, porque pensaba yo que se podría jugar en la Wii U, ¿vale? No de entrada, o sea, sabía que este juego era americano y que mi Wii U es para la europea y no... De entrada no se podía jugar, ¿vale? Pero, como la hackeé la consola, pensaba que sí, que una vez hackeada, pues estaría la consola Free Region. Y no es así. La consola se vuelve Free Region para los juegos digitales, me refiero para los que le metáis en la tarjeta SD, ¿vale? Ahí son Free Region. Juegos en físico, no. Y es un juegazo, ¿vale? Un juegazo de plataforma muy chulo, que os recomiendo mogollón. Poderlo jugar en digital, si no, también lo tenéis en Play 3, ¿vale? También será una edición en Play 3, que cuesta de ver, pero que si me lo veis, pues pillarlo, porque está muy chulo, ¿vale? Me lo recomiendo mogollón, ¿vale? Y otro juego que me pillé, ahí por ahí va, que pensaba también sobre los 15 euros, ¿vale? Fue este New Super Luigi, ¿vale? New Super Luigi U, un pedazo de plataformas en el cual tendremos que superar 82 niveles de la mano de Luigi. Como novedad, tendremos el salto de Luigi, que es capaz de propulsarse y mantenerse arriba unas décimas de segundo. Otra cualidad será un pequeño derrape que tendremos que controlar si queremos salir victoriosos de esta aventura. Yo ya tengo la edición, la del Mario, que te viene como extra a poder jugar con el Luigi. Pero que ya esta edición exclusiva, ya que me hace gracia, pues esto, la caja verde, es una edición que está muy chula, con nuestro amigo Luigi, que poco a poco va ganando protagonismo, y sabéis que ahora también ha salido Luigi Mansion para Switch, ¿vale? Y un juego que está tremendo, tanto este como el del Mario, a ver. Este sí que pasa que este está subiendo un montón, ¿vale? Me ha salido por 15 pavos. No bajaba de 30 a 35 el par de España, y está subiendo. Es un juego que se ve poco y está subiendo. Si lo veis, pues pillarlo, porque merece mucho la pena, ¿vale? Esta edición, muy chula. Y nada, seguimos con el vídeo. 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 queda el juego de wii uu bueno ya he visto este es el game de matalopal que suelo frecuentra bastante vale la verdad que flipé porque había mucho material tanto arriba como abajo realmente lo ponen en el suelo he visto en la lista de juegos arriba creo que es una de las veces que más juegos se encontraba de la wii uu ahí tuve las manos ese batman arkham city esa edición especial de wii uu vale se llama armores no sé qué que son la armadura que tienen poder y tal y la verdad que no lo vi caros en el 25 estuve a punto de llevarme encima habían dos y estuve a esto de llevármelo pasa que miras en el lab y el red steel 2 que me faltaba vale el uno me gustó un montón en la buscando también su segunda parte pero que también pues se está poniendo muy caro ese juego y tampoco lo suelo ver en la primera que me lo cruzo en un game y entonces no perdone y me lo lleve para este red steel 2 a un precio como viste de 4.95 tirado 5 pagos este juego está regalado con su manual y todo el rollo vale y es un juego que si habéis jugado primero pues es más de lo mismo ambientado en el oeste en esta parte y con el control y tal un poco más pulido todo el tema de la cámara de tal un poco más pulido juego también que os recomiendo mucho si jugáis a la wii y tal pues este juego en realidad pues me lo llevo mucho y nada no me lo llevo más seguimos con operación wii bueno chavales voy a coger el coche y me voy a varicentro sabéis que ha ido a games y ha ido alguna vez y es que quedáis con mi colega cristo vale porque ha pillado bastante juego por wallapop durante estos meses y es un punto de intervención de su casa la mía vale vamos a quedar ahí pues para vernos en los juegos también tengo un juego para él y de paso pues echaremos un vistacito ahí en lo que tenemos un café y para casa vale ahora nos vemos bueno este apartado de vídeo lo llamaremos cristo wii u vale aquí un saludo cristo tío puto amor puto crack tío gracias a ver que consiguió un montón de juegos y todavía voy consiguiendo algunos una máquina tío una máquina bueno estoy de varicentro aquí hace un día de perros como está súper nublado no sé si va a llover y todo y voy para adentro que queda dentro de mi colega y voy a buscarla a ver si nos vemos ya y entonces su juego me dan muy juegos y vamos a ver aquí vale venga vamos para abajo que me está esperando por el colega cristo ahí está el game así que vendremos luego y primero el pequeñito nos está esperando ahí y 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 Señora, quítese ya de ahí Lleva 15 minutos viendo esos juegos 15 minutos de reloj, esperando yo el cristo A que te quites para ver los juegos de la unión que tienes en los pies Quítate ya, por favor Total, que se quita, después de 15 minutos Y llevan un crío pequeño también Y se van y no compran nada, tío Ya, pero son los digitales, ¿no? Sí, pero ya está en el código Eso se ve que por lo que me explicaron Los tenían apalancados Es que por este precio los estudios no le va a presentar Sin abrir, ¿eh? Ya, pero esto yo realmente Eso no se puede vender Yo realmente voy a sacar ellos así Entonces... Ya, ya, si esto es el pack que venía con la elección especial No, pero sí Pero después lo venían los dos por sentado ¿Ah, sí? Sí Peñado, tío Qué vatos son Legos Es ese de aviones El avión No me gustan nada O sea, los GE y... Qué va, tío Bueno, aquí no hay nada Vamos a ver en el otro A ver si hay más suerte, ¿no? Porque aquí, nace de plástico, tío Aquí está en el sur, ¿ah, eh? En la escalera por medio Si quieres tomar las cabezas, ¿no? Sí Sí Si No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, no, no, no Vale, gracias Perfecto, gracias Perfecto, gracias No hay nada, eh, tío. Está pelado, pelado, pelado. Está en baludo. No hay nada, chavales. Me lo voy a pillar. Voy a pillar el bafón. No hay nada, chavales. Y el saco que me ha traído Cristo de juegos, tío. Ahora veremos en casa lo que es. Y este ya para adentro, Batman. Esto en vez de llamarle Operación Gui, le voy a llamar Operación Cristo Gui. No veas la que está cayendo, me he puesto chorreando con la chancleta y todo. Bueno, pues nada, aquí tengo la bolsa con los juegos que me ha traído el Cristo y el que pilla yo, ¿vale? Que has visto hoy que pilla Batman, que es una edición que viene con todos los DLCs, ¿vale? Que por eso me la he pillado, por 625 me hace un buen precio. En total tengo aquí 7 juegos, 6 que me ha cazado el Cristo por Wallapop y uno mío, ¿vale? Ahora en cada día de la casa vemos los 6 juegos que me ha traído el, ¿vale? Que son de diferentes meses que hemos ido hablando por... Pilla el WhatsApp y tal, hostia, mira, este anuncio está cerca de tu casa o este tal. O mira, encontro este juego, te interesa este precio y tal. Y hemos estado así hablando y, bueno, lo típico, va pillándome el juego, yo le pillo a él y luego nos lo damos y ya está, ¿sabes? Nos lo pagamos los juegos y ya está. Y está de puta madre porque así tenemos más alcance pues para pillar juegos del catálogo, ¿vale? Y nada, voy a ver si afloja un poco ya y me pido para casa. Que son ya las horas de la tarde, tío, entre semana. Locuras entre semana, tío. Bueno, es de noche, como veis. La noche y pico, tío. Y aquí... Haciendo operación, cuyo. Madre mía, tío. Suerte que hoy, hoy ya nadie sigue con los juegos a la cole, tío. Y que eso no, pues eso mola. Y a mí me faltan menos. Bueno, voy a ver si cruzo. Tomo, ja que voy, ya he visto, ya que ha caído. Y me voy en chancletas, tío. Pero bueno, todo por la operación, güeyu. Bueno, ya he visto aquí en el game este, que de lo conquisto, que me pillé el Batman Armored Edition, como decía, de Alkan City. Esta edición mantiene intacta la historia original, pero le da mucho protagonismo al Gamepad, logrando una inmersión brutal a la experiencia de juego. Aquí, controlaremos a Batman y en algunos tramos a Catwoman. Nuestra misión, poner orden en la ciudad, a base de soltar alguna que otra hostia. Si eres fan de Batman y de los juegos de acción, estás ante un título que no puedes dejar escapar. Un juego que ya tuve las manos anteriormente en el game de Mataropar, que al final lo dejé ahí, por aquello del red ester y tal. Y al final pues me la acabé pillando. O sea, un juego que ya no lo he vuelto a ver más. O sea, este precio está tiradísimo. Yo ya había jugado el de Play 3, que me pareció un juegazo, y este lo he probado y es una pasada. Aparte está súper bien implementado el tema de la tableta de la Wii U, ¿vale? Juego que os recomiendo un montón. Si os mola el Batman, este es uno de los mejores. Y aparte lo que os comento, es muy inmersivo el tema de la tableta, se le da mucho uso al juego. Eso está muy guapo, ¿vale? Batman. Bueno, ya la vengo con la rista de que me ha conseguido el Cristo, ¿vale? Aquí metió siete juegos, porque había otro que me consiguió un poco más para adelante y ahora lo metió aquí también. Bueno, tengo tres que vienen con los precios del game y otros tantos que han sido pues cazas de Wallapop, que le han ido a pillar juegos para él y ya me han pillado uno para mí. O yo he visto uno por Wallapop cerca de su casa, o cerca de su curro. Bueno, en fin. Nuestros Trappist, que aquí tengo esos juegos que me ha conseguido ver, ¿vale? Aquí te doy las gracias, tío. Los que tienen precio, los veremos. Y los que no tienen precio, pondré la captura aquí del juego, pues en Wallapop o lo que sea, para que veáis lo que ha costado, ¿vale? Bueno, primero me consiguió este Pac-Man 2 y las aventuras fantasmales 2, o sea, es el Pac-Man 2, como comentaba. Nuestro protagonista, Pac-Man, vuelve con esta aventura en 3D, llena de acción y plataformas para enfrentarse al fantasmagólico ejército de Lord Betrayus. Es un juego dinámico y con mejores acabados que son tener entrega. Está enfocado para niños, de ahí que nos resulte bastante facilón. Pero si te gustan las plataformas y el universo de Pac-Man, es un título muy disfrutable. Juego que salió por 9 a 25, 10 pavos, juego que ya no se encuentra a este precio, bueno, en el game ya no lo veis, y a este precio tampoco, ¿vale? Un juego que es un plataformas muy chulo, que yo no tenía muy controlado el tema del Pac-Man, ¿vale? Me lo recomiendo un micro de acristo. En esta saga hay dos partes, uno del 2, que es el 2. Lo probé y me gustó, la verdad que me gustó bastante. Juego así un rollo de plataformas 3D, ¿vale? Donde llevamos a Pac-Man, juego como comento, un plataformero y tal. Y bueno, te vas comiendo por fantasma, vas avanzando, o sea, está bastante entretenido, bastante guapo gráficamente, y para ofrendas plataformas. Juego muy chulo, juego que ya os recomiendo desde aquí. Tanto esta como la primera parte, ¿vale? Me consiguen también este juego, juegazo. Está en Nintendo Select solo está esta edición, ¿vale? Que es este Fast Racing Neo. Solo está esta edición con el rollo del Select. Paseo que con aquel recuperatorio que vimos de SteamWorld, ¿vale? Juego que costó 6,95. Un pedazo de precio. Un juego que digamos que es el F0 de Wii U, juegazo. Gráficamente es brutalísimo. El rollo de la velocidad es una pasada, el efecto que tiene, que es súper real, digo. Y luego tiene también ese plus, que tienes que ir cambiando de color para pillarte los turbos, ¿vale? O sea, puedes cargar tu barra de turbos pillando las bolas, para hacerte tu turbo manual. Y luego ante el juego vas pillando como el rollo del F0, ¿vale? Es pillando unas rectacas, que según el color que tengas puesto, pues las puedes usar o no, ¿vale? Eso es una pasada. Juego que os recomiendo, se puede jugar a dos players. Y es un pasote de la música, mola un huevo, ¿eh? Y el juego, la verdad, cuando le pierdas mecánicas a... Porque son como naves, ¿vale? Un flipe. Al principio sí que es un poco... Que cuesta un poco de pillar el rollo, porque va muy follado lo que es la nave. La veréis, corre un montón. Pero la que os hacéis un poco con el control, es súper disfrutable y es un pasote, ¿eh? Os recomiendo mucho. Bueno, si éste era de cosas así en rollo futurista, aquí tenemos el Cars 3. Juego que... Ya veis que estaba caro. Lo me lo pillo él. Diciendo que 95 en game. 20 pavos el juego. Y que al principio me harté de verlo. Este juego lo vea en todos lados. Y ahora sí que no lo veo en ningún lado, ¿vale? También me lo recomiendo Nicola Cristo. Que es muy fan de los dibujos de Cars y esto. Pues me lo recomiendo. Y dije, bueno, pues me lo he dado la oportunidad. Y me lo pillo. Y sí, sí, la verdad que está guapo el juego. La verdad que parece un poco infantil al principio, pero que va. Mola un montón. Y el tema de las carreras está súper bien implementado, ¿vale? Aparte hay varios tipos de carreras. Algunas son como rollo 4x4. O sea, está muy chulo. Y va siguiendo un poco lo que es la historia de la película, ¿vale? Sin alguien comentar. Y vamos aprovechando pues se pase a las carreras, ¿no? Está muy chulo, muy chulo, ¿vale? En Cars 3. Otro plataforma chulísimo que me consiguió Cristo. Que es este Rayman Legends. Vale, no reconozco, no me acuerdo si el precio. Pero serían unos 10 o 11 pagos, más o menos. Un juegaco, ¿vale? Yo tenía el... Yo tengo la Wii el Origins. Este no lo tenía, Legends. Y bueno, lo que conoces a Rayman, pues ya sabéis. Un juegazo de plataformas con ese toque así de cachondeo. Gráficamente me parece bestial. Se ve el juego increíble. El tema de la tablita también está bastante bien puesto en el juego, ya que no se le falta en algunos puntos utilizar la tablita, ¿vale? Y un juego que también os lo recomiendo muchísimo. Si no, el tema de plataformas. Este juego está muy chulo. Bueno, vamos con este juegazo también que me consiguió Cristo. Transformers Prime The Game. Vale, este juego tengo que también fueron eso. Por 10, 12 pagos. Por ahí va la cosa más o menos. Los juegos más o menos van a ser aprecio. Juegué dos partes en Wii U. Yo tal vez no lo tenía muy controlado este juego. Lo pilló él y le moló. Me lo comentó. Y dije, bueno, pues si te cruzas otro me lo pillas. Y me lo pilló, ¿vale? Tampoco lo veo en ningún lado este juego. Ni este ni su segunda parte, ¿vale? Y está muy guapo. Si te vuelve al universo de Transformers, lo vas a flipar. Aparte, es como un beat de map. Vas avanzando y tal. Es un beat de map rollo robótico. Ya lo digo. Y hay apartados que tienes que transformarte en coche. Pues para llegar de un punto a otro. O sea, hay apartados que es como de coches. Y luego otro apartado que es beat de map. Y de disparar y tal. Un juego bastante completo. Bastante acción. Y como os comento. Si sois fan de Transformers. Con este se os hará el Kuriyawa. Muy chulo. Un otro juego que... Que no lo encuentran ni Paco de Batón. Es este, Los Pitufos 2. Un juego que si no igual sale en Wii. Esta edición de Wii U no se suele ver. O sea... Es chungo de ver este juego. Creo que se lo ha visto dos veces. Y en Wallapop. Que es de donde viene este. Y es un plataforma bastante guapo. Gráficamente espectacular. Es que el juego de Wii U es todo gráficamente brutal. Se ve en todo increíble, ¿vale? Donde a medida que vamos avanzando. Y hemos podido elegir más Pitufos. Y cada Pitufo tiene sus habilidades. Algunos saltarán más. Otros... O sea, cada uno tiene sus historias, ¿no? Entonces mola mucho. Porque tenés que ir cambiando, pues... El tema de los Pitufos, ¿no? A mí me mola mucho. Yo soy muy friki de los Pitufos. Siempre me han molado mucho los Pitufos. Y este juego mola muy mayor. Qué pena que no esté en uno para la Wii U. Pitufar nuevos mundos. Pitufar malvados enemigos. Y pitufar los traviesos malotes de Gargamel. ¿Habéis pitufado todos estos? Los Pitufos 2. Bueno, el último que me consiguió el Cristo. Que esto es ya... Potente, potente. Este sí que recuerdo. Este salió por 30 euros, este juego. Es que para parado no lo vais a encontrar. Ni lo vais a encontrar. Ya os lo digo yo. Si es que lo encontráis. Vale, encima es la edición para España. Que es chungo de pillar, ¿verdad? Este juego. No he vendido una mierda. Y es un juego muy chulo, ¿vale? Se llama el Teslagrath. Es un juego que... En otras plataformas como... Playteres y demás está tiradísimo este juego. Y aquí, pues, en Wii U. En Wii U, ya te digo. Solo lo he visto también dos veces. El que se pilló el Cristo. Y el que me pillé yo. No lo he vuelto a ver más, ¿vale? Este juego. Un juego muy chulo. Es un... Plataforma de acción con purles. O sea, lo tiene todo. Está de ir avanzando. Lo van persiguiendo y demás. Hay que buscar la salida. En cada pantalla, ¿vale? Para poder seguir avanzando, ¿no? En principio es muy fácil porque suelo saltar y tal. Pero luego se complica. Luego hay que empujar cosas y demás, ¿vale? Hay que resolver el pequeño purle de la pantalla. Para que se abra algo y poder avanzar. O poder llegar a una cuerda, en fin. Un juego que es bastante de pensar. Y que está muy chulo esa mecánica, ¿vale? Y gráficamente, como siempre. Luce brutalísimo. Esto fue lo que me consiguió mi colega Cristo. Esto fue la operación Cristo Wiyu. Dos juegazos. Me consiguió él. Y nada, seguimos con la operación Wiyu. Bueno, vamos a aprovechar que voy a hacer un par de regalitos. Aquí me pide de paso un second best y el game, ¿vale? El game de mi pueblo es un campeonado, ¿vale? Pero bueno, pues probar. Y bueno, me voy a asomar aquí un momento a ver si pilla una cosita. Y ya con estas dos visitas cerraremos este operación Wiyu 3, ¿vale? A ver si hay suerte y a ver. Eso con de hoy viene ya. Así que vamos para adentro. Bueno, pues no había suerte. Los juegos se llevan un montón de tiempos en cuatro juegos y no entra nada. O sea, que vamos a que hay una vez que tal. ¡Suscríbete! 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 Hola, pues nada de hacer el game, que han visto que he pillado el epidema, ¿vale? Un juego que tampoco se ve, bueno, de verdad, de verdad, de verdad, y si queréis recordar que hay una edición, que hay una edición que está full, que está con todos los DLC, tiene en castellano, pero creo que esta no viene con los DLC, pero yo creo que hay otra edición que sí, tenía dos servidores en la tarjeta, pues he gastado más en el juego por 10 pavos, o sea que creo que es un buen precio, y al comentar la idea es que me lo guste, si quiero esto por Wallapopital, pero sin verlo yo en directo, nunca, ni menos en este game, que en este game, creo que es el juego de Wii U que compro, ¿vale? en el game de mi pueblo, y nada, con esto ya me parece que cerraremos, Operación Wii U 3, ahora en casa tranquilamente vamos a ver todo lo que ha ido cayendo todas las semanas, y lo comentamos tranquilamente, venga chavales, hasta ahora. Bueno, como habéis visto, pues en el Second Best, un solo cazo a un juego de Wii U, una vez, que ya lo vimos, se fue el Resident Evil Liberation, ¿vale? de vuelta al conseguir nada más ahí, de Wii U, y donde el game también que sale aquí, pues he conseguido este Spider-Man 2, ya habéis visto, y un par más de juegos que lo veremos en el Operación Wii 4, ¿vale? en el siguiente Operación Wii U, veremos dos cazas más que hubo ahí bastante épicas, ¿vale? Este es el Spider-Man 2 que conseguí, todo un precio, marcaba 12.95, dos euros que tenían tarjeta de 10 pavos, regalado, juego que tampoco se ve mucho, ni este en su primera parte, que lo que comentaba aquí que había un Spider-Man con DLC y tal, es la primera parte, ¿vale? la que contiene los bonus y los DLC, está bien así en apelo, y es el par de España, ¿vale? y está guapísimo, si os mola mucho el universo de Spider-Man, hacerlo con esta parte y con la otra, sobre todo ir a por la otra, que está cada vez más cara, ¿vale? juego de acción, como os comento otro rato, un DLC espectacular, ¿vale? lo estuve tanteando unos 20 minutos, 25, la mayoría de estos juegos se están tanteando, solo no están jugados a aquella fondo, y la verdad que me gustó, el pequeño que jugué, me gustó lo que fuiste el juego, y todo el tema, me gustó bastante, como os comento, un juego que está en espados, 12 de Galen Game, si lo veis, pilladlo, porque también es muy escurridizo, ¿vale? que más, eh, tengo nueve juegos, que conseguí por Wallapop, y luego tengo un par más, uno que conseguí por eBay, y otro por una tienda que a las horas de ella, que está muy bien también, el que pillé por eBay es este, de Walking Dead, juego también, que cuesta mogollón de ver, eh Cristo, mi Corea de Cristo también le costó un montón, no sé, este juego, eh, bueno, para España, ¿vale? que es que encima lo complicado, aparte que juegos son complicados de encontrarlos, ¿vale? el tema del par de España, aún es más difícil todavía que el par 1K, que sea, ¿vale? el par italiano, o sea, el par de España es el más chulo de pillar, o sea, si no tenéis manía, pues iré por los par 1K, que son aparatos, ni va a estar, ni va a estar, ni va a estar de encontrar, ahora, si queréis hacer por los par de España, complicado, ¿eh? luego no me estoy pillando par 1K, porque ya digo, ¿qué paso? paso ya de pagar aquí un pastizal, y aparte que no los encuentras, bueno, os comentaba que me voy, The Walking Dead Survival Misting, ¿vale? es un juego que está ambientando en el universo de Walking Dead, mola mucho que está enfocado como si fuera un FPS, ¿vale? se ven ahí las manos y tal, y tenemos que ir, pues, avanzando, vete aquí, busca a esta persona, vete aquí, hazlo total, y entrevemos esas misiones, prácticamente está bastante guay, y si os molan los zombies, y os molan mucho Walking Dead, pues, seguro que el juego va a molar mucho, ¿vale? no es un gran juegazo, no es aquello dice, hostia, es la joya de Wii U, no, pero, si hablamos, si os molan este, esta historia de, de Walking Dead y matar zombies, pues, os dejaréis llevar por el juego para la, bastante, ¿vale? Felicio no recuerdo, lo poné por aquí, captura de E.B.I., creo que fue una puja, y me salió bastante bien, una puja que, por cierto, me avisó mi colega a Cristo, si es que siempre está aquí listo, tía, ahí, me avisó él, me puse a seguirla, creo que le faltaban unas buenas horas y media para acabar, y la seguí, pujé y gané, la típica potra, esa que tienes ahí en E.B.I., que es un típico juego que no sigue nadie, pues, eso es lo que pasó, ¿vale? es un juego que tenía bastante escamado, que no encontraba en ningún lado, y cuando lo veía súper caro, es un juego que era Peña, se flipa mucho con el precio, y encima yo lo pillé precintado, ¿vale? o sea, ojo, no es el para España, es el para UK, pero, oye, es igual, los juegos, estos juegos, en las puntadas, que no están traducidos, ni en el para UK, ni en el para España, o sea, son los juegos en inglés directamente, ¿vale? eso pasa mucho en Wii U, ya os explicaré algún juego más que tengo, que pasa esa historia, que no están doblados, y este es uno, se rodea de Sky Soldier, ¿vale? que la única diferencia que tiene el para de España, es esta parte detrás, porque el juego en sí es igual, ¿vale? viene la edición, viene, que viene, bueno, el manual y eso, que viene el juego de la Wii U, y el juego de Wii, ¿vale? el juego de Wii U no lo he probado, me dicen que está más chulo que el de Wii U, a mí el de Wii U, la verdad que, lo que he probado, me ha gustado, ¿vale? la horita, y está bastante guay, incluso me recordó un poco lo que es al, al Sonic Lost World, ¿vale? esa típica mecánica así de, volando de un punto a otro, disparando, ya no sé, tiene ese rollo, ¿no? pero con unos gráficos bastante chulos, y unos muñecos rollo, como manga, ¿no? está guapo, ¿vale? la verdad que, lo poco que he jugado, que os comento, una horita así, me ha gustado bastante, ¿vale? si dicen que el de Wii U está más chulo, el de Wii, tengo que probarlo, si el de Wii U, pues el de Wii U, pues el de Wii U me prepara, porque... está bastante guay, eso sí, lo que os comentaba, está subtitulado en inglés, ¿vale? no está, tal, pero bueno, poco a poco, pues te vas a enterar un poco de lo que es el juego, tampoco es muy complicado, la mecánica y tal, o sea, se puede jugar sin problema, ¿vale? este juego, si no recuerdo mal, creo que fueron 20 euros, o 25, no recuerdo, un nuevo presentado, ¿vale? la página, lo dejaré aquí en comentarios, es eShop4, ¿vale? una página donde tenéis, modelos de juegos de todas las plataformas, la misma son paluca, pero es igual, están baratos y son nuevos, ¿vale? hay que conseguir hunting ground de play 2, consiguen muchos juegos, ¿vale? o sea, echarle un ojo, porque seguro que pillé esa buena cosita, ¿vale? y esto fue un poco lo que pillé, así ahora vamos con el tema de Wallapop, ¿vale? bueno, en primer lugar conseguí un juego que no se encuentra, ya lo digo y menos en Vale España, ¿vale? encima me salió un precio irrisorio, me costó 8 euros, porque Wallapop pido muchas cosas también, porque voy aprovechando Wallapop te vas comprando, ya lo sabréis te van enviando códigos de envío gratis, ¿vale? cuando hay promociones de navidad y cosas así o no sé qué, que llega a otoño, que llega a invierno, te van dando códigos o unas fechas en concreto que te puedes comprar con un gasto de envío gratis pero no sé el código, ¿no? y yo eso lo aprovecho, la pones a tope y te ahorras una pasta vale, juegos que te valen unos 5 euros lo gasto de envío pues te los ahorras, ¿vale? entonces te salen bastante de la cosa este es el de Bob Esponja, la venganza de Blackton este salió por 8 euros a ver si esto aquí sale en pantalla y es un juegazo o sea, parece a priori un juego para niños pero que va, está guapísima, ¿vale? es un toque, es un toque plataforma con un toque beat em up porque vas a ir reventando a tortazos y tal y bueno, mecánicas sencillas ir avanzando, saltando lo típico, en el universo de Bob Esponja que está muy chulo gráficamente y bueno, también luego los bosses lo típico de plataforma, ¿vale? muy guapo, juego que sin duda, si lo veis pillarlo juego que se está viendo de madre a madre típico juego que no se ve, no va haciendo ruido y va subiendo un montón bueno, a ver si están todos los vídeos había un vídeo que estábamos en el game yo mismo era de Cristo y estaba comentando que quería hacerme con el Angryverse el trilogy, ¿vale? pero que había visto el Angryverse la guerra de las galaxias y tal, ¿vale? fui a mi pueblo al game a poner la guerra de las galaxias el Angryverse este y ya no estaba, ¿vale? un juego que estuvo ahí como dos semanas y cuando me hicieron verlo ya no estaba por eso os comento que si algún juego tenéis pensado en mente o os hace gracia pillarlo pillarlo probarlo si luego ya nos mola os estés para atrás siempre lo podéis revender vale porque si luego os arrepentís si queréis ir a por él igual ya no está vale que a mi me ha pasado ya más de una vez ahora ya no me pasa eh ahora ya no me pasa bueno total que lo que iba que me desvío vi ahora por un chaval que vendía varios juegos de Wii U a 8€ vale me faltaban bastantes me decidí y le compré uno vale porque era en una época esta que os comento que habían gastado gratis y le pille este vale este de los pingüinos de Madagascar juego también eh plataformero que está muy chulo vale me salió por 8€ este juego y es tan guapo gráficamente y tal y tenemos estos cuatro personajes vale y según la acción que tenemos que tomar pues hay que ir cambiando hay que ir cambiando hay que ir cambiando vale de montar la película hostia por aquí este más gordo y no puede saltar tenia ser el que más delgado hostia este por aquí y tal tiene que ir bueno pues ese es el rollo vale vas alterando los pingüinos para ir avanzando la historia y esta muy guapo osea es plataformero que pues de puller no que le da al tener que elegir en cada momento un pingüino diferente no juego muy chulo si lo veis también os lo digo pillarlo porque cada vez se ve menos este juego bueno pues como comentaba no este pingüinos que pille ese tío puso más juegos a la venta por ocho euros no y le pillé dos más lo que hice fue decirle que me los pusiera juntos que gran anuncio juntos para por gasto mío pues ahorrármelos no y eso hicimos y fue uno fue el Angryverse este Star Wars vale se me escapo en el game pues aquí me puedo hacer con él por ocho euros todo un precio juego que tampoco se ve muy a menudo vale si quieres me lo había encontrado alguna vez en el game pero aquello que no le da importancia y ahora que me voy a hacer con él pues ya está es lo típico no lo quieres lo ves a tope lo quieres ya no lo ves pues esto me pasó juego que está pintado en el mundo de Angryverse sabéis que tiene un montón de vicio estos juegos con la tableta está muy bien implementado porque es como si fuera un móvil vale tú lo juegas en la tableta luego se ve en la pantalla eso está muy guay y encima tiene ese toque pues de la guerra de la galaxia para ser más friki ya del juego total Angryverse y la guerra de la galaxia una fricada que mola a mí probarlo porque está muy guapo vale y luego bueno junto a este como os comentaba me pillé otro yo tenía su primera parte en la web que a mí me ha gustado este juego vale y aquí voy a sacar la segunda parte para la guiu que es el Pikmiki 2 de Power of 2 un juego que tuvimos también en los primeros vídeos de operación guiu en las manos ya que va a llegar con el Cristo a su zona de caza en un game de eso de ahí lo tuvimos en las manos y lo estuvimos comentando que estaba bien de precio que este juego estaba bien y lo dejemos vale dejemos ahí y bueno semana más tarde me decidí a pillarlo ya no lo encontraba ningún game vale este juego no lo encontraba en ningún lado y por Wallapop pues eso 15, 20, 25 donde vas tío al final mira cayó por 8 euros juego que continúa la primera parte más de lo mismo vale no van mucho más buenos gráficos y vamos pues a acompañar de este personaje ¿no? y nos irá echando pues un cable ¿no? un juego que se os moló la primera parte pues esta segunda la oportunidad porque luce espectacularmente lo que son los mikis y tal molan mucho molan mucho aparte de eso de los embostios que hicieron el primero vale o sea que aquí es una diversión asegurada me hice otro juego de coches que este ya es todo un clásico vale no le he podido dar mucho la verdad simplemente lo he probado como la mayoría de juegos de la Wii U los he probado y ya está vale y este es el Most Wanted IU vitamina A tope para Wii U que de la saga de Need for Speed quizá para mí el que más me mola es el Most Wanted vale que es el primero me parece pues para mí es el más guapo y este pues está de puta madre vale prácticamente es un pasote como lo digo salen las imágenes esas que antes de entrecarrera a carrera salen como cinemáticas que son brutalísimas juegos que si sois unos flipados de de los Need for Speed voy a hablar de cinco juegos que sale así de Need for Speed para la Wii U vale bueno aquí hay un juegazo si os mola la acción este juego os molará mucho es 007 Legends otro juego también bastante descubridizo que fue también por Wallapop también fue un chivatazo de de cristo y me lo pillé juego que está en PAL como veis pero el juego no el juego está en inglés dura en inglés o sea no pasa igual que el que se comenta antes de Rodea son juegos que salieron para España pero sin doblar pero bueno está chulo esa acción si os mola el tema de JetBone fliparéis tiene ese toque como el de Nintendo 64 vale que va a ser en las manos solo FPS vale vamos a pintar en el mundo de JetBone y como veis unos gráficos brutalísimos aparte mezcla varias películas aquí este juego vale eso está guay pillé un lote vale y un lote por Wallapop eran dos juegos uno ya lo tenía pero el tío vendía el lote completo vale no me hacía precio por un juego solo y fueron 15 pavos dos juegos vale uno era el Super Smash Bros Wii U que ese ya lo tenía y ese lo que ha hecho ha sido venderlo vale y otro juego que venía con este era The Legend of Zelda Wind Waker vale un juego que al final no ha salido tirado porque el lote valía en 15 pavos el Smash lo vendí por 10 y se me ha quedado el Zelda Wind Waker me ha salido por 5 euros o sea un precio con un juego también que está subiendo un montón tanto este como el Twilight vale están subiendo los dos un montón juegos que son entre 25 y 30 euros y a veces hasta más vale y encima pilla los par de España que es lo que te comento que cuesta pues si este lo consigue vale de la espera merece la pena pues este juego de la tía más de 3 veces a tiro así que es verdad que no me viene manual pero bueno es igual por 5 euros un juego que siempre tenía ganas de jugar y nunca lo he jugado o sea lo puedo jugar en la la Nintendo T4 porque tengo el el Everdrive y siempre aquí yo le digo lo voy a jugar pero al final no me decido vale y ahora es la oportunidad que quería lo quiero jugar aquí en la Wii U aparte que es espectacular esos gráficos de Shading son una pasada tío y la gente que la jugaba me ha dicho que es una pasada el juego o sea que tengo unas ganas de empezarlo que flipas vale luego le pille por Wallapop una cosa curiosa un chaval que era de Bilbao pero estaba de ruta por aquí que venía a ver el circuito con Melo y tal y bueno hablé con él que venía a ver para acá y entonces pues quede ¿no? tiraba un maletero lleno de juegos de Wii U y yo le pille estos dos y uno para Nicolio de Cristo le pille el Terraria ese que no sé ni como está no lo jugaba ni nada el que quería ese juego yo se lo pille a él y yo me pille dos juegos uno es el Kirby que está en para España si no recuerdo mal me salió a 10 pavos este no no me los dejó a 15 pavos los tenía a 20 me los dejó a 15 pavos 15 pavos es el para España el Kirby un juego que está guapísimo gráficamente un juego que la pena que es que básicamente estás jugando con la tableta no puedes mirar la tele pero estás todo el rato con la tableta diado vale es para verlo como gameplay y la tele o el que está al lado tuyo viendo como juegas porque cuesta mucho jugar y mirar la tele vale se puede hacer pero básicamente te tiene ahí liado con la tableta un juego que está la mecánica mola mucho eso sí y básicamente es indultar el Kirby y un juego que vale para encontrarlo por menos de 15 euros imposible a día de hoy vale juegazo y junto a ese me pillé este por 15 euros vale que ya está en como se lo ha visto en los videos del game está un montón de veces por ahí Super Mario Maker vale pero no esta edición esta edición simple y ya te vale 20 euros vale y este me lo dejo pues por 15 con la edición coleccionista que te viene pues la caja esta vale el juego y te viene encima el el libreto esta cantidad de guapo tío vale con capturas del juego todo a color un libro guapísimo vale y 5 euros menos que en el game encima la edición esta guapa con la caja del rey y hasta aquí el video de hoy vale tenemos todavía version 4 que creo que hay unos 26 juegos para ir para enseñar vale los últimos 26 que he cazado hay cosas muy épicas también y nada gente espero que hayáis disfrutado de la operación wiu de todos estos juegos que he ido pillando y nada deciros que si estáis metiendo caña a wiu meterle ya porque esto se está yendo de madre ahora en el 4 ya hablaremos más de los precios porque están subiendo a niveles desproporcionados ya vale y como veis bueno aquí no lo hemos visto lo veremos en el siguiente video el login ya cuesta de ver el juego de wiu cada vez hay menos e incluso hay algún game que ya no tienen osea ya lo veremos en el siguiente video por eso digo que meterle caña a wiu si os interesa el tema y nada también lo quiero deciros también que estoy encontrando por youtube que no hay no hay reviews de juegos de wiu no hay que apretar prácticamente no hay información de juegos osea y todo esto pues lo voy a cambiar vale a medida que vayas jugando los juegos de wiu y os iré subiendo los análisis vale para que los tengáis ahí e iremos también haciendo partidillas sueltas para diferentes juegos para los que os veáis más en profundidad vale porque ahora es el momento de dar a conocer estos juegos para pillarlos porque no lo digo no les quiero exagerar pero yo sabía que poco a poco iban subiendo iban subiendo está subiendo muy rápido vale empezamos a aparecer en wiu y era un precio y ahora hay otro ya bastante elevado eh y ya veis en el 4 osea flipas como está el tema y nada nada más disfrutad mucho de los videojuegos de los buenos vicios y nos vemos en el siguiente vale chao suscríbete vicioso chau 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 salução chau 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 ¡Suscríbete al canal!